hola amigos bienvenido nuevamente al canal hoy te invito para que decoremos juntos el baño se oye un poquito de eco porque no hay cuadros ni toallas ni decoraciones pero quédate viendo el vídeo hasta el final porque a lo mejor a ti te gusten las ideas y puedas recrearlas en tu hogar vamos a comenzar tengo este cuadrito que lo voy a poner ahí en la pared esta área es donde está la taza y el bidet y tengo dos cuadros de estos pero lo vamos a poner el otro en otro lugar ahí enfrente de la taza tengo este mueblecito que es muy útil donde tengo el papel y eso pero voy a hacer una manualidad rapidita con este jarrón y voy a utilizar en la pistola de silicón y vamos a hacerle alguna figura yo voy a hacerle rayitas hacia abajo lo voy a llenar todo no tiene que ser derechas ni nada o ustedes pueden poner la figura que ustedes quieran y después voy a hacerlas pero atravesadas del lado al lado todo hasta abajo le voy a hacer un borde también en la parte de abajo y mira ya cómo va quedando si ustedes quieren pueden dejarlo así se ve un diseño bonito recuerden de quitarle como unas telarañitas que tiene la silicona cuando uno termina quiten en todo eso antes de seguir con este siguiente paso entonces vamos a cortarle de arriba abajo y vamos a empezar a despegarla con un cúter o con alguna cuchilla con mucho cuidado lo van a ir despegando todo por eso le hice la figura así como en cuadritos como si fuera una especie de malla para poderlo quitar más fácilmente mira así fue que quedó enseguida entonces voy a pintarlo con pintura de aerosol en color dorado lo dejé secar muy bien y ya vean cómo quedó después entonces voy a ponerlo otra vez en el jarrón y lo voy a empezar a pegar con la misma silicón le voy a poner puntitos y lo voy pegando e incluso donde lo había despegado también lo puedes volver a poner y queda igualito y vean qué fácil fue hacer esto entonces ahí en el baño yo tengo una planta la planta teléfono que quiero cortarla porque está muy muy larga también le dicen fotos a esta planta y voy a usar el jarroncito para poner allí las plantitas que cortamos pero no pongan las hojas en el agua traten de cortar la hoja y déjenle sólo el tallo en el agua porque si no se te daña el agua más rápida se te pone así como babosita y negra así que solamente el tallo para que le salga la raíz este jarróncito te sirve no sólo como florero base sino también puedes poner una velita como candelabro y entonces lo voy a poner ahí en el mueble a un lado y en el otro lado voy a poner una linterna o un farolito en forma de gota y también voy a darle una forma al papel higiénico van a sacar un pedacito más o menos largo lo van a arrugar un poco en la parte de la punta y se lo van a empezar a enrollar una dos tres veces las veces que quieran y ahí mismo se forma una flor entonces mira queda lo más de linda pero si no quieres que se te desarme tan rápido pónganle un poquitito de agua en la parte del medio con la llave lo ponen en el porta papel y listo seguimos en el área del tocador aquí pondré esta bandera en color negro y tiene el borde dorado me encanta esta combinación y me inspiré para decorar el baño así ahora quiero mostrarles esta jarrita que tiene tapa es muy útil ésta la habíamos hecho una transformación la pegamos y también le pintamos las tapitas ahora voy a hacerle otra transformación porque a las tapitas le voy a quitar la parte de arriba esto es muy fácil con una cúter y también con unas pinzas ahí tiene un pedacito como de plástico se corta para poderlo poner más elegante y voy a ponerle esto no es una piedra acrílica sino es una tapita de una jarrita de la tienda del dollar tree y solamente se la voy a pegar ahí con silicón caliente como es de plástico se va a pegar muy bien le hice exactamente lo mismo a la otra y mira ya quedaron con un toque un poquito más elegante entonces en una voy a poner los disquitos estos para limpiarse el maquillaje y la otra la voy a llenar con unos q-tips yo antes los estaba usando también pero con algodones el algodón en realidad casi no lo estoy utilizando tanto entonces lo voy a poner ahí en una esquinita y al otro lado voy a poner esto ya lo tenía que es también como unos envases vienen tres pero en uno tengo algodones que casi no los uso y en el otro tengo unas joyitas también pondré este espejo que lo compré en la tienda sea gallery pero estaba al 70% de descuento para que yo creo que fueron 32 dólares para que por él y está súper lindo porque tiene la parte del mango como en un acrílico transparente y en la mitad unas piedritas bien lindas ahora quiero enseñarte un día y web rapidito para que hagas con este bol que es de cristal y voy a poner allí como silicón caliente por la parte de abajo un círculo lo voy a rellenar y voy a empezar a hacer círculos todo alrededor esta manualidad es diferente a la primera que hicimos porque le voy a hacer algo más y va a quedar súper lindo lo quiero como un porta joyero y entonces yo lo llené todo hasta la parte de arriba enseguida entonces lo voy a pintar con pintura de aerosol en color dorado le pasé unas dos capas vea cómo queda ya lo pueden dejar así pero yo le quiero poner unas piedritas que encontré en la tienda del dollar tree mira son en color plateado o también pueden ponerle una piedra acrílica de diamante regular entonces empecé a ponerle silicón caliente un puntito y de ahí empecé a llenarla cada círculo todo alrededor lo fui rellenando y mira qué look le da tan bonito diferente yo lo rellené todo hasta abajo pero no en la parte plana para que se pudiera parar bien mira cómo queda eso de hermoso yo lo hice más que nada porque muchas veces de rapidez en las noches uno se quita las joyas se quitan los anillos y todo para que no se vea desordenado es muy chévere estos soportes o cualquier bandeja por este otro lado voy a poner una bandejita pequeña para poner allí todos los perfumes los body spray que estoy usando actualmente en esa parte del medio voy a poner un joyero y aquí tengo en esta parte como una repisa flotante que también tengo otras cositas allí para almacenar voy a poner un espejo que siempre lo utilizo para maquillar vamos a seguir aquí en el otro lado y mira aquí está el compañero del otro cuadro que lo voy a poner aquí a un ladito que es una de las paredes más grandes que tiene el baño para la parte de lavamanos voy a poner esta toalla en color negro y tiene una franjita en color dorado que son los tonos que estoy usando aquí en la decoración esa la conseguí en la tienda rose y encima voy a poner otra toallita por aquí en la mitad voy a poner esta bandeja alargada y pondré allí estos dos soportes que los hicimos en el vídeo pasado también pondré en uno de ellos este jarrón grande cilíndrico de color dorado para poner estas flores en color blanco en el otro soporte pondré este jarroncito redondo para poner una vela y ahí mismo en el medio pondré esta toallita de las mismas que había puesto solo tengo una la voy a poner en rollito ahí en el medio ya para finalizar pondré esta alfombra que es alargada esta yo ya la tenía bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que te hayan gustado los colores las ideas a mí me pareció algo muy elegante pero a la vez súper sencillo así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo chao chao y y y y y ¡Suscríbete!